Patricio Calero, presidente del boxe ecuatoriano, estuvo presente en estos quintos Juegos Prejuveniles en la provincia de Pastaza, con quien dialogamos de varios temas en relación a campeonatos internacionales y a la preselección que se va formando para los torneos que tendrán que afrontar el equipo ecuatoriano. Problemas a nivel internacional y otros temas más se abordó con el presidente del boxe ecuatoriano. Y me dicen que no, que todavía el ecuatoriano de boxeo y otras disciplinas todavía no están convocadas, entonces se toca esperar cuando sean las elecciones. Eso, pero ya ha llamado por el Ministerio del Deporte. Bueno, sí, ya ha llamado por la Comisión Tripartista, o sea, el Comité Olimpico Internacional, el Comité Olimpico ecuatoriano y el Ministerio del Deporte quedan acordados para solucionar los problemas que hay a nivel internacional que no nos dejan competir y así nuestros deportivos no se pueden preparar y no podemos tener los resultados de verdad, de verdad, mente que nosotros queremos para nuestro país. Tú como presidente lo quiero lo más rápido, ¿se ha ratificado o que venga alguien más? Bueno, sí, yo lo que quiero es solucionar el problema. Yo fui un deportista y quiero solucionar el problema porque uno es deportista de alto rendimiento y no compite a nivel internacional porque están compitiendo a nivel nacional, pero no a nivel internacional. Entonces el deportista mantiene su ranking, pero a nivel internacional lo alza. Y como deportista que fui, yo quiero que sean rápidas las elecciones, sea lo que venga. Si en este caso gano, bueno, está bien, y si no, no importa. Hago un paso al costado, pero lo importante es que se den y se solucionen los problemas a nivel internacional que hay. Ahora, a la parte de este campeonato prejuvenil se desarrolla la actividad también de los señores, que es un clasificatorio de lo que me había indicado para los bolivarianos. Bueno, sí, nosotros como ecuatorianos de boxeo reconocidos, como le digo, por las leyes del Ecuador, nosotros hemos, el ministerio nos impidió una lista y nosotros hemos enviado al campeonato continental, nosotros enviamos una lista de deportistas en la que tenía que hacer. En este caso el señor Alex González inscribió a otros deportistas y fueron otros deportistas, pero de esa lista que él inscribió consiguieron seis deportistas nosotros que estamos. En este caso el ecuatoriano de boxeo le facilitó a los seis deportistas los pasajes y todo para que puedan ir a competir, pero no fueron bajo esta ecuatoriana que se estoy dirigiendo, fueron sobre el señor Alex González. Ahora en los juegos de, no, en los juegos de sudamericanos de la juventud pasaron también lo mismo. Entonces en la cual yo manifesté que nosotros no vamos a dar salida a ningún mal porque están inscribiendo a dedo. Entonces nosotros estamos haciendo este selectivo sacando de verdaderamente por el ranking que está primero, segundo, tercer y cuarto lugar. En este caso primero y segundo de los seños, primero y segundo de los juveniles y sacar verdaderamente la selección que nos vaya a representar en los juegos bolivianos para que ya no vaya a suceder otra vez que el señor Alex González en este caso vaya a inscribir a otro equipo y vaya a ir a ese equipo porque ahí sí no puede ser. Este mes de octubre tenemos para ya decidir cuál es el equipo principal que va, nosotros estamos analizando porque en esta cosa faltando 15 días, una semana un deportista se puede lesionar y no puede ir, entonces tenemos que dar un reemplazo en la cual nosotros estamos pidiendo que sean inscritos el primero y el segundo, o sea dos equipos y faltando ya unos 15 días se decidiría cuál es el deportista que va para poder que vaya el mejor representar, el mejor deportista representado a nuestro país para que pueda obtener las medallas de oro que necesita nuestro país. ¿Y se ha visto ahora por ejemplo los juveniles que han sido fogeados a nivel internacional? Por eso es el interés nosotros porque los deportistas que vienen de abajo, nosotros como en este caso los prejuveniles, los juveniles estamos viendo que tienen buenas condiciones y nosotros no nos sirven los prejuveniles, los juveniles porque esos deportistas con 16, con 18 años van a estar en las Olimpiadas en el 2016. Informa Juan Carlos Garanillo con imágenes de Fernando Paredes.